En este recorrido, las autoridades municipales destacaron la importancia de ofrecer los lácteos a bajos precios para que las familias tengan acceso a estos alimentos. Tenemos la libra de queso seco a 55 por mayor, a 56 por libra. Tenemos el queso puro, queso descremado o queso de crema, esos valen 50. Tenemos el quesillo de hojita, 80. Tenemos el mozarella, 60 la libra. O sea, todos los precios de los quesos disminuyeron entre 5 y 6 cordos. Tenemos la leche agria, 22, la crema pura, 34, la pauterizada, 27, la mantequilla lavada, 23. Mire, el huevo lo tenemos a 140, 140, 150, 145 y 155 el grande, grande, el más grande, pues. O sea que ya el huevo bajó entre 5 y un poco más. Reina Rueda dijo que en Managua el mercado Iván Montenegro es como referencia cuando se habla de queso. Aquí, divino, ya nosotros le hemos recomendado en otras ocasiones aquí lo que es el queso, lo que es la crema, todo lo que son los lácteos. Aquí las familias desde las 12 de la noche ya están bajando sus productos para que las familias muy temprano puedan venir a adquirirlo. Y sobre todo los buenos precios que se mantienen aquí, ¿verdad? En cada uno de los productos. Pero allí se venden otros productos. Lo que hacen las mujeres somos emprender. En este caso nosotros tenemos todo lo que es la línea para bebé. Nosotros nos llamamos estilo para bebé y también vendemos en línea a través de lo que es WhatsApp y también en Facebook. Nos encontramos como estilo para bebé y también lo llevamos hasta domicilio, hasta la casita cuando nos pueden venir. Managua cuenta con ocho mercados que se mantienen totalmente abastecidos. Con imágenes de Agenorobando, este fue un reporte de Antenor Piñezolano, Crónica TN8.